Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Es el momento del Bochinche a cargo de la ministra del Chisme, ministro del Bochinche. Pero recuerda que es hoy. Es hoy el espectáculo Mañanero en Santiago. Para que sepa. Hoy es 7 de la noche, no es verdad, 7.30 de la noche. Que llegue de verdad temprano. Porque es de verdad que vamos a arrancar temprano. Yo llegué y ya estaban empezados. No te aparezca a las 9. Que a las 9 ya estamos de regreso para estar todo pico. No vamos a estar esperantes. Porque no vamos a perder tiempo. Porque no es para que consuman, ahí no se consume. Así que 7.30 arrancamos y ya tú sabes. Dios me diante es hoy. Con nuestro nuevo espectáculo, Manolo Revolucion. Bueno, Manolo Revolucion. Más sexy que nunca. En encaje y al desnudo. Ay, ay, ay. Va a salir con unos hot pants. Ay, ay, ay. La última vez que él dijo eso, llevó dos bailarinas y mataron a los dos bailarinas. Ay, ay, ay. Repete la marca. Ahora va a ser un cuerpo de bailarinas complejo. Ay, ay, ay. Por lanzamiento de su nuevo sencillo repete la marca. Como debe ser. Manolo, siempre sorprendiendo. Plancha en la de elefantico. Bueno, a la que... Sorpréndeme, Manolo. Ay, Dios mío. Hay un tremendo pleito. Ay, ¿cómo? Saperoco. Con la madre del niño de Anuel. Ay, sí. Con Astrid. Esa gente la voló uno loco. Ay, Dios mío. Pero ustedes... Primero vamos a ver el video que detonó todo esto. Por favor. Mi querido Josian, láxalo. Suéltalo. Ay, Dios mío. No, mi amor, el otro. El del baby. El del niño. El del niño. Bueno, para ir poniendo en contexto, la madre subió un video del niño poniéndole unas pestañas postizas. ¿Qué? Donde el niño dice, las que pueden, pueden, las que no, que aplaudan. Que aplaudan. Entonces, obviamente, eso regó a Anuel. Eso fue lo que hizo que Anuel la llamara y le dijera de todo. Lo molestó, le dijo hasta del mar que se iba a morir, obviamente con razón. Ella habla incluso de que él la amenaza, de que... Ella incluso le puso una querella en Puerto Rico porque dice que él la ha amenazado hasta de muerte y de todo, según ella, y que incluso delante del niño también han tenido pleitos y todo eso. Míralo ahí. Vamos a ver. Escucha. La que puede, puede. La que no, critica. La que puede, puede, la que no, critica. Bueno, para mí... Eso está demasiado fuerte. Para mí está too much. O sea, ellos son sus padres. Ellos son los que saben cómo cada quien cría a un niño. Pero es... Yo estoy en shock. Too much, exactamente. Yo también. Cuando yo lo vi, yo dije, yo quiero pensar que es relajando y que lo que le están poniendo es un... Un filtro o algo. Un filtro. Pero no, 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 un filtro. Pero no. Y aún sea un filtro, es too much. Y que ella da como... Pero mira... No, no, no. ¿Qué es su hijo con los parios de ella? Esa es la justificación de las madres de ella. Mira, mira qué es lo que pasa. Astrid tiene como una conducta muy, muy liberal, muy indie, muy... El mundo tiene que ser de cualquier color, ese tipo de cosas. Ay, mamá. ¿Qué sucede? Y parece mentira que el que vaya a hacer comentario sea yo. Mira, los hijos de... Deben de ser protegidos. Ese niño es hijo de Anuel. Una figura conocida mundialmente. Sí. Sea lo que sea, tú tienes que tener cuidado cómo tú expones al niño de Anuel. Independientemente de que tú quieres que el niño tenga su propia personalidad y que sea como él quiera ser, no debe ser lo que ella hizo. O sea, en pocas palabras, para que la gente pueda comprender, ella puso el niño primero maquillado, con pestañas, un niño menor de 7 años, con pestañas, y lo puso a hacer un TikTok con voz de ardilla. Las que pueden, pueden. Las que no, que aplaudan. Me disculpa. Las que no critican. Las que no critican. Una frase completamente gay y una frase, una jerga completamente gay. A los niños hay que dejarlos ser niños. Si el niño tiene una conducta o le gusta jugar con muñecas, y ese tipo de cosas, que lo hemos conversado nosotros los padres aquí, eso es en la intimidad del niño, que tú tienes que aprender a criar a tu niño que no tenga ningún tipo de tabúes, pero tú no tienes que exponerlo en las redes sociales porque lo expones al escrutinio de la gente. Cuando a ese hombre le llegó esa vaina. Claro, murió. Yo, pero ven acá, pero me pasa a mí y llamo yo a la mamá del niño. Y digo, ¿qué te dio? Claro. ¿Qué te pasó? Porque no debe ser. Se dieron a conocer unos audios que ella le envía a alguien donde supuestamente ella dice que él la amenaza y todo eso. Entonces, ahora sí, mi querido José, en el primer video que vas a poner, ese es el que va ahora. Vamos a ver qué dice él. El fiscalía el sábado, pero dijeron que ya no se podía hacer nada porque eso pasó y ellos me tenían evidencia. Yo le comenté que buscaron a una trabajadora social porque el niño hasta los otros días me repetía las cosas que él vio. Es algo sumamente delicado. Y ellos no pudieron hacer nada. Entonces, el día de mañana, si yo amanezco muerta, ahí es donde me la van. A lo mejor, mira, hasta el agresor se queda con el menor. El costo ya es menor. Y tal vez ahí es donde van a comenzar a hablar o van a meter otras cosas con tal de limpiar la imagen de un artista. Unas pestañas han de maltratar a un niño. Que el niño vea droga, eso es maltrato. Que el niño escuche cosas de alma, eso es maltrato. Pero no, porque como el hijo de un artista, él no se puede poner una pestaña para un zángano video. Mira, ni que sea hijo de un artista, ni que no sea hijo de un artista. O sea, si usted somete a su hijo menor de edad a las redes, quien sea, y más este niño que obviamente lo conoce porque el hijo de Anoel. Entonces, a quien sea, usted lo somete a eso. El niño se va a exponer a los bullying, a las burlas. Yo di mi primer beso a los 28 años, o sea. Sí, pero porque se te embalaba. No, 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 no. En tu caso entendible. Y fácilmente tuvo que pagar para eso. A esa edad, porque tú cuentes. Él jugaba la botellita y la chica que le salía rompía la botella. ¡Tam! Se embalaba. Y Manolo atrás. Aquí no vamos a matar toditos. La mayoría, si te iban a dar un beso, me empuñaban la boca y yo con boca empuñaba. ¿Así? ¿Se lo daban con la boca tibia? No, yo con boca empuñaba. A mí me llegaron a hacer eso en el colegio. Y yo loco ahora por encontrármela todas. Cuando Manolo sentía la boca tibia, a ver si eso no es boca, ¿no? ¡No! ¡Y eso tan duro! Pobre negrito. Era friga que la sentía. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, en este audio, hay varios audios, pero en este ella está diciendo que las autoridades, luego de que ella puso la querella allá en Puerto Rico, que no han hecho nada, según ella, que lo marean, que la marean, que la marean, y que entonces ¿qué están esperando? Como que, según ella, dice, como que me quita la vida y después entonces incluso hasta se va a quedar con el niño y todo por un video de unas pestañas. Sí, mi amor, lo hiciste mal, el video de las pestañas. Muy mal. Está mal. Si es verdad que a Noel también la están amenazando de muerte, también eso está mal. Entonces, ella sí tiene derecho a pedir disculpa a la protección de las autoridades en eso estoy de acuerdo. Hay que ver, pues, ¿sabe qué pasa? Que el origen es la exposición del niño con unas pestañas haciendo una frase completamente gay. O chapeador, o de chape. O de chape. Sí, ese es el estilo. O sea, un estilo que no. Un estilo que de mujer. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cualquier niño que lo sometan a la exposición a las redes sociales, es como dice Ivonne, o sea, de allá para acá va a venir el bullying, va a venir todo eso. Claro. Entonces, un papá, o sea, si tú ves de repente que Clarice sube al niño con un vestido y sin pedir autorización, tú ya, oye, tú llegas, tú te pones malo. O sea, yo veo que, por ejemplo, que la mamá del niño me sube al niño maquillado y yo voy a, me voy a poner de tipo de colores. Claro, espérate, porque hay que decir la cosa como son. Y nosotros aquí que estamos y fuera del aire lo sabemos que hay personas de los medios de aquí que tienen hijos con tendencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que les gustan las cositas de mujeres, que no sé qué cosas. Aquí hay personas de los medios que tienen hijos gays. Hay pa. Y no lo exponen. Claro. Bien hecho. Y no lo exponen así. Incluso si suben fotos o videítos o algo de sus hijos, es normal. O sea, no es transmistiéndolo, no es de que ponerle pestañita, no es de que haciendo nada gay. Pero que es distinto a que tú tengas un hijo abiertamente gay o en una edad de tener la capacidad de decidir que es gay, a que tú, a un niño que no sabe lo que está haciendo, todavía, tú lo expongas y lo pongas además a colocarle pestañas. Mi abuelo un tiempo tuvo problemas con la mamá mía. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía carita de ángel. Entonces, ella decía, lo vas a traumar porque él después no va a asumir su verdadero nombre. No, no, no. Él le decía, después va a creer que las abuelas son todas mentirosas. Es que ahí se cumple el refrán que reza. Me tienen vetado. Que para las lechuzas todos los hijos son bellos. No, lo que pasa es que ella le quitó el caído. Era ángel caído. Yo estoy en contra de que sea una niña o un niño. Esa exposición en las redes sociales, tanto las niñas como, digo, tipo mujeres, bailando como mujeres ya, bailando su reggaetón y dembo así, y también los niños afeminándolo innecesariamente. Cualquier tipo de beligerancia está mal. Está mal. Ya viene el premio soberano, pero no va a hablar de premio soberano en la nominación. No. Ay, se ha armado un tremendo chisme. ¿Por qué yo presenté este chisme? Pero está bien ya. Un tístico. Señores, resulta que en directo al show hace unos días estaban conversando de los talentos y la cosa, y ha llegado el nombre de Carlos Martínez a la mesa. Y la morena, la presentadora, ha dicho que Carlos Martínez es más feo que un carro por abajo. Ay, Dios mío. Un carro público por abajo. Vamos a poner el corte para que ustedes escuchen. Esta sí fue una relación pública. Entonces, no, ¿por qué? Porque Carlos Martínez es un indio bonito. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Me gustó qué? Oye, qué. Pero, pero me ha... Pero Carlos Martínez es un indio bello. Pero tú eres atrevida. Atrevida, ¿no? Es lindo, Carlos Martínez. No es lindo. Pero no hables así tampoco. Porque tú eres muy mal. Es una estrella. Tú eres una morena linda y eres una estrella. Sí, pero ella es bonita. Ella es una morena bonita. Ella es una morena bonita. Díganse otra cosa, don David. Tú eres linda. No, no. Dile, tú eres prieta. No, no, no. Porque tú eres caro. No, no, no. Mi amor, tú lo puedes querer. Pero eso es como los hijos. Usted sabe cuando usted tiene un hijo feo. De eso. Para ninguna madre hay hijos feos. Carlos Martínez no es lindo. Oíste. Para ninguna madre hay hijos feos. Pero eso es tipo una estrella. Para ninguna madre hay hijos feos. Es lo que es talentoso, Sandra. Claro, pero lindo es no es. Bueno, pero él es escrito por dentro, que es lo mejor. Que va la necesidad de este chico estar diciendo. Bueno. Pero ella no dijo lo del carro por abajo. En este caso, el caso de la chica menciona que Carlos Martínez es feo. Pero ella dice, pero es talentoso. Él es una estrella. Ahora, tengo que decir la realidad. Esto y esto. ¿Qué sucede con esto? Carlos Martínez nunca se ha referido a nadie en redes sociales. Carlos Martínez, sequillo. Seguillo. Y publicó lo siguiente. Lo borró, claro está. Es bueno establecer quién es Carlos Martínez. Carlos Martínez es un gran estilista de la República Dominicana. Que lleva la imagen de la perversa de Yailin actualmente. De Francisca a nivel internacional. También ha llevado la imagen de Arcángel de Anuel recientemente. Sí, hombre. O sea, le ha hecho el outfit a muchísimo. Incluso a Chelsea para un video. Y así por el estilo. Entonces, vamos a poner lo que Carlos le puso de comentario a la joven. Que lo borró. Carlos Martínez, su cuenta, Carlos Martínez08. Dije, déjame bajar al nivel de esta chopa y darle lo que ella quiere. Un poco de exposición y fama. Y ya que al parecer esa plataforma donde se encuentra aún no ha logrado ser visible en los medios. Me apena que siendo usted una mujer bella y exótica se refiera así de mí sin nunca en la vida coincidir conmigo personal. Pero lo entiendo, el deseo de pertenecer pone al débil a disvariar. Y no obstante a eso, usted como una periodista y comunicadora profesional, emitir juicio de apariencia física de una persona habla mucho de sus inseguridades. Pero la entiendo, su capacidad intelectual aún no la lleva a lograr lo que desea en la vida. Tienes buen léxico y desenvolvimiento por lo que veo. Pero eres una simple gris que no llena las expectativas del oyente y eso te hace una más del montón. Ah, veo que me sigues y eres seguidora de mi trabajo. Gracias por eso. No sé si eres una fan o una hater, pero ahí te dejaré para que me sigas admirando. 17 años de carrera y por ahí se va. Yo le escribí a Carlos y le digo, Carlos, ese no eres tú porque a Carlos no le responde a nadie. Sí, pero como quieras. Por eso lo borró. Él no respondió lo que le dijeron. Porque le dijeron feo. Él le preguntó. Pero vea acá, ¿y desde cuándo ser feo o ser bonito? Es malo o ser feo. Pero que no. Es un pecado. Tú no eres feo. Pero que no. Manolo Rico. Manolo Rico. ¿Qué otra cosa? Tú estás buscando cómplices. No, no, no. Yo soy feo. Compañero. Él está buscando compañero. No, mira, Isabel es hermosa. Yo soy feo. Manolo es feo. Pero yo soy hermosa para tus ojos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Juan, este va a ser feo. Yo no soy feo. Juan Esteban es precioso. Ah, pero para mí sí. Tampoco Enrique. Enrique es bello. Ustedes tienen una belleza distinta. Exactamente. La belleza está en los ojos de quien la mira. Diablo. Hay gente hermosísima y no tiene nada de talento. Está bien. Y Manolo es talentosísimo. Atención a la gente. José Mato me tiene envidia, me dijo feo. No, pues yo me dije feo. Yo no sé. 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 Están ustedes que los hacke. Que está allá arriba y está quejándose del que está abajo. Hermano, que está arriba. Eso de fealdez, eso es relativo, eso es mentira. Tú no le, no te gusta. Ya. Tú no le gusta a tal gente y punto. Eso de fealdez. Ok, Manolo, tú eres feo. Sí, soy feo. Para, para que la gente. Además, Carlos Martínez. Para que la gente pueda ver quién es Carlos, o sea, ponme la fotografía. Ese es Carlos Martínez. Ya no es feo, ayúdame. Jesús la madre. Ay, pero, pero, pero tú no diste un golpe a sangre fría, muchacho. No, no, no. Ponme la foto de nuevo. Ponme la foto de nuevo. Ah, pero eso se avisa, mijo. ¿Cómo tú no has dado un golpe así? Lo de las piernas son bellos, no es una media. Una media parte. No, 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 pero no le mire la pierna, porque la cara te distrae. No, no, son bellos. Mira las manos, son bellos. No, él tiene bellito, pero tiene que darme idea. Bellito, yo te tengo yo, mi amor. Parece una bomba, todo me que le pueda flotar. Eso son pelos. Señores, por favor, Carlos Martínez es un... Pele, hombre. Un tipo demasiado talentoso en lo que haces. Pero que nadie te dice, es que no. Extremadamente bueno. Él es lo que no puede molestarse porque le digan feo. No, 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 no. Yo, 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 yo... Yo incluso, yo incluso le escribí y le dije, tú no eres así. O sea, yo, tú no eres así de contestar eso. Tú eres así, tú lo dijiste. No, tú no eres así de responderle a la gente. No, espérate, espérate, espérate. Era, era, era mi pareja y yo sé que feo era. No, no, no. Además, te digo una cosa, Juanes. No hay nada que dé mayor seguridad que tú saber lo que eres y quién realmente eres. Porque yo puedo pasarme todo el programa diciendo que ese vaso es un galón y no se va a convertir en galón porque yo lo diga. Es muy bonito que ella lo diga, ¿verdad? Tú con ese rostro privilegiado. No, pero le gustan los feos. Pero tú me, tú me, tú me... Porque ella ha tenido pareja fea. Es verdad. Bueno, no feo como Manolo, pero tampoco lindo como Juan Esteban. Pero te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Realmente, la, la, por así, dice un viejo refrán, que la, que la dicha del feo, el bonito la desea. Ah, eso sí. Ah, también. Entiendo, entonces, por favor. En algunos casos. En algunos casos. Carlos fue que le cambió la imagen a la perversa. Cuando la, cuando la perversa ya no quedaba nada de ella. ¿Es qué? Él la agarró y la limpió. Sí, la sacudió. Manolo. Y le cambió esa imagen. Manolo, en algunos casos. Sí. Sí, en algunos, en algunos casos, no en todos. Exacto. En algunos casos. En algunos. En algunos. Y también es el que cambió últimamente la imagen de Yailin. Sí, sí, sí. Yo estoy por sentir que hay alguien entre los que manejan la cámara, que manejan los, no, no, el switch, ¿no? Sí, sí, sí. Que yo le gustó. Ay, está que la porra de clientes. Hay que a alguien, ¿le gustó a Ale? No, no, sí, a Ale García. Cuidado, Ale, cuidado. Mi reino no es de ese mundo. Ay, Dios, Ale. Cuidado, Ale. Eh, ¿qué tenemos? Bueno. ¿Cuánto tiempo? Cuidado de fealdad. Bueno, esto, esto es feo, pero no por rostro, sino por la situación que, que todos conocemos del niño que lamentablemente perdió la vida el fin de semana en el carnaval durante este altercado de su padre con un agente de la policía. En este caso, las figuras, obviamente, se han hecho eco. La misma Meli Mel es una que ha subido muchísimas cosas, muchos videos desde el primer momento. De hecho, ayer vi que estaba diciendo, me están reportando los videos. Antes de que me lo vayan a tumbar el Instagram, como que los copien y los sigan reproduciendo. Ajá, ajá. O sea, porque la idea es que se haga justicia. Sí, eso está bien. El día, claro, el día de ayer se hizo una marcha pacífica, que incluso su propio padre vi en la cuenta de Instagram de él, que estaba convocando. A las siete de la noche se hizo. Y entonces, ahí también se dio cita a Crazy Design. Vamos a ver, por favor, un poquito del video de Crazy Design. Él hablando, creo yo, también a la multitud. Sí, se estaba haciendo un en vivo en ese momento. Y él y Sandra, Sandra también está a su lado. Sí, sí. Se estaban, pues, expresando, obviamente, y apoyando la situación y diciendo todo esto para que se haga justicia. Ahí vemos el padre del niño y Sandra, que está a su lado. Uno que también hizo un video, aunque no estuvo en presencia física en Santiago, fue el Toxicro. Vamos a ver un pedacito nada más, porque fue un poquito largo. Toxicro se desahogó feo. Debo confesar que cuando vi a Toxicro y la forma en que estaba hablando, guau, o sea, yo casi no dormí anoche. Así mismo como él dice en el video, que no durmió, yo tampoco casi dormí, porque la forma en que se expresa fue de verdad de corazón, de adentro. Vamos a ver un pedacito nada más de este video, por favor. Uno quiere ese fuerte. Pero, coño, loco. Yo estoy desde las 3 de la mañana que no he podido poner un fucking oloco, porque qué, coño, llamado. Yo estoy desde el diablo, que vamos a llegar, loco. Tú me dices a mí tanto, tú me dices a mí de algún motivo. Hay una razón, una razón, pero, coño, por la maldita bocina, loco. Ya, maldita. Bueno, el video es bastante larguito. Él expresa que no ha dormido nada, que le estaba dando mente en negrito, para que hables ahora. Que por todo, por un disparate de una bocina. Él dice, incluso, él lo aclara muchas veces durante el video, que él apoya a la policía. Él dice, incluso mis mejores amigos son policías todos, y son buenos policías. Dice, pero en este caso, obviamente, por lo que actúan así mal, verdad, él no puede meter la mano. Y que en este caso, hay que hacer justicia, porque no se actuó de la manera correcta. Él dice, todo por una bocina, en un país donde la música es lo principal de nosotros. Entonces, vamos a, ella le incita, y eso me gusta, al diálogo. Él dice, vamos al diálogo, al diálogo. Vamos a tratar de hablar, hablar, hablar más, en vez de ir de una vez y recurrir a la violencia. Adelante, negrito. Quizás porque las redes sociales, la mayoría de las veces, está copada por los artistas y las figuras vinculadas al mundo de la música urbana. Sí. Es que lo hemos visto más ellos, debe ser por eso. Porque la solidaridad, yo la he visto en los artistas urbanos hacia esta situación. Sí. No lo he visto en los artistas de los otros géneros. Ah, como un tipo de género. No lo he visto yo. Yo creo que Guaso. Guaso. Guaso, sí. Guaso, sí. Pero fuera de ahí, otros no lo hemos visto. Yo no estoy de acuerdo con el oportunismo. No estoy de acuerdo con eso. Pero entiendo que hay momentos que amenita que toda figura pública, todo ser que participa en esto, perpese solidaridad en situaciones como esta. Aunque hemos sido decepcionados, como he dicho, con muchas, por ejemplo, el caso mío, he recibido muchas decepciones con casos públicos. Con el abusador de vanilla. Con los que yo me he identificado, exacto. A mí, con el abusador del estudiante y todo eso. Ay, sí. Pero yo insisto, como dice la frase, mi corazón insiste en ser solidario con situaciones como esta. Entiendo que todos debemos darle el apoyo, la condolencia a la familia y el apoyo. ¿Para qué? Para que la sociedad dominicana completa exijamos y exigimos que no quede impune este crimen. Para que no sea solamente trasladado a ese policía, sino para que pague por el hecho cometido. Esto no es un ensañamiento personal contra la persona. Pero usted cometió un hecho donde un niño, lamentablemente, perdió la vida y debe pagar en justicia ordinaria. Me uno en solidaridad plena, una vez más, aunque sufra una decepción, no lo puedo evitar. Me uno en solidaridad a la familia del niño. ¿Para qué? Para que ese angelito, que está hoy al lado de Dios, reciba la justicia de vida y divina. Eso no significa que se vaya a reparar el dolor o la pérdida física del niño, pero la justicia debe primar y que no quede impune el hecho de eliminar a un ángel de Dios como es un niño. Y tú sabes otra cosa. Yo sé que las redes sociales y las figuras históricamente nos han acostumbrado a montarse en situaciones para generar y provocar lo que le llamamos sonido. ¿Verdad? El tráfico de gente a través de su plataforma y demás. Sin embargo, con este caso específico, que se lo han criticado a Toxicrow, que se lo han criticado a Wasson, que se lo están criticando a Crazy, usted tiene que ser padre, señores. Porque usted lo único, cuando pasó esa situación, tú el que fue padre, lo único que pensó fue, conchale, que si eso me pasa a mí. Toxicrow lo dice. Yo me imagino a mis hijas. O sea, es que tú nada más te tienes que poner en ese lugar y es inevitable. Ayer, yo te acabé el tema en la tarde y a mí se amagó en los ojos y ahí vi una cámara al frente. ¿Qué hago? Bueno, todo es en base, mi querido José y compañeros. Espérame, yo mandé una foto, José, en el grupo, de un artículo que salió hace poco, hace un par de días, que es exactamente, dice, el victimismo, mecanismo para llamar la atención. Entonces, es un artículo que mandé al grupo, muchachos, si es posible. Sí, pero eso sí ha hecho en otras ocasiones, pero ahora yo lo creo. No, no, es que no. Por ejemplo, mire, ese fue un artículo que salió. Bueno, porque casualmente siempre los estudiosos y la gente que maneja el mercadeo de las redes sociales dicen que la forma de tú quizá como enganchar y ser como cercano a la gente es con la alegría, que ahí entra el baile, el asunto de TikTok y todo ese tipo de cosas, el chiste, el humor y también la parte de la tristeza. Entonces, mucha gente quizá ha acusado a un crazy, a un tóxico por grabarse, lamentándose, llorando por el hecho, lamentablemente, de Santiago y la gente asume de que, ay, wow, mira cómo ellos están aprovechando esa tragedia de Santiago y se están grabando llorando. Yo creo que en una coyuntura como esta, en una coyuntura como esta tan delicada, todo el que entienda que puede poner un granito de arena para que a este niño se le haga justicia, debe hacerlo, sobre todo con las herramientas que todos tenemos a mano, que son un micrófono, una pantalla y las redes sociales, guardando la forma, porque hay momento para todo. Hay momento para todo. También irnos al exceso del protagonismo en un momento tan delicado y neurálgico y extremadamente doloroso, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque el momento tampoco es para estar tomando las cosas por la tangente cuando lo importante es lo que le ha pasado a ese niño y que se le haga justicia. Bien, seguimos con el mañanero.